Hola a todos, mi nombre es María Camila Osorio, tengo 23 años y soy de la ciudad de Medellín. ¿Por qué quiero estudiar inglés? Porque el inglés es el idioma universal y porque es una puerta abierta a oportunidades profesionales, personales y además culturales. ¿Y por qué quiero hacerlo con Babel Stiles? Porque Babel Stiles es una agencia que se encuentra en 15 países y más de 100 ciudades alrededor del mundo. Además que es una agencia sólida, confiable y segura, la cual te va a brindar todo el apoyo y el respaldo. Me encantaría viajar a la ciudad de Boston porque Boston es una ciudad académica por excelencia, en donde voy a encontrar muchas universidades, lo cual me va a permitir relacionarme con personas de muchas otras culturas que me va a permitir afianzar mi nivel de inglés y espero poder hacerlo con Babel Stiles. ¡Chao!